5º Puesto en Brasil 2014 Oro en el Mundial BMX 2014 Campeón del Giro de Italia 2014 Prepárate Este año Colombia va por más 34 colombianos van por todas las medallas a los Juegos Olímpicos de la Juventud 9G 2014 Del 16 al 28 de agosto City TV los trae para ti